Denle la bienvenida al campeón internacional de Latinoamérica, Team Ace. Regresamos con todo el poder latino al MSI, para poder dar la mejor representación en Busan. El recién ascendido Team Ace acaba de coronarse campeón de toda Latinoamérica. ¿Y cómo lo hizo? Consiguiendo el campeonato con un jugador que se acaba de estrenar como soporte. Desde la calle superior hasta la parte inferior, Straight, el jugador ecuatoriano, consigue su primer campeonato. Y sobre todo, ser de los mejores soportes de la liga. Ningún carril está a salvo si Dimitri está ahí para poder enfrentarse a ellos. Desde República Dominicana viene a representar. Team Ace es una triple amenaza. Esto quiere decir que no puedes estar ni un segundo tranquilo, porque Lonely, Alone-It y Fight It seguro te regresan a la base. ¿Ustedes creen que nos importan las estadísticas, los pronósticos, las predicciones? ¡No! Team Ace es un equipo con corazón, con garra, con emoción de toda Latinoamérica. Y vienen para representar justo como se merece en este MSI.